Música Sí, sí, pero todo esto es espectacular La zona para navegar Todo lo que significa Puerto Montt, la isla Todo lo que es el entorno es maravilloso Además que la cofradilla que se ha armado acá No es cierto, con todos los cruceros Este año ha sido maravillosa Y de una amistad increíble Nosotros somos un bote familiar Que venimos a gozar No venimos a competir, sino que a pasarlo bien Música Bueno, ha estado difícil igual que siempre Chiloé De hecho, el primer día para nosotras fue súper duro Porque más de la mitad de la regata Estuvimos primero Y después como es Chiloé Que todo puede cambiar Terminamos varios puestos atrás Así que, pero A pesar de ayer que se anuló Igual tenemos toda la fe De que estamos andando bien Y que estamos andando rápido Podemos estar primero Y esperando que las condiciones mejoren El día no se ve tanto viento Pero esperamos que salga algo con este sol Música 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 El primero es una felicidad inmensa Volver a Chiloé A un lugar Que me encanta Un lugar que Lo conocí a través de De hacer las regatas De tener que Ejecutar todo El campeonato Durante por lo menos Siete Veces Y entonces Todo este entorno que hay De la belleza De la gente Chiloata Es una cosa maravillosa Y me gusta mucho Así que volver ahora Obviamente A competir Es una de las cosas Que me voy a poder tomar A leer últimamente Música 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 Música